Estos pergaminos de principios del siglo XII contienen escenas de la historia de Genji. Fueron pintados unos 100 años después de que su autora, la señora Murasaki Shikibu, la había escrito. Muestran algunas características fundamentales del arte japonés. Por ejemplo, los rasgos del rostro son de una simpleza extraordinaria. Las figuras en su totalidad resultan audazmente estilizadas. El artista suprimió los techos de las habitaciones para que se pueda observar el interior. Las escenas están divididas por líneas diagonales y verticales. La distribución del espacio y el uso del color semejan a las más modernas pinturas abstractas. No obstante, si se mira de cerca, se pueden apreciar algunos rasgos sumamente detallados, como por ejemplo, los dedos de este flautista. O la mano de esta mujer, que puede ser vista a través de la gaza de su manga. Composición abstracta y detalles realistas. Tal es la tradición heredada por la escuela RIMPA, que se convirtió a la postre en un sello distintivo. ¡Gracias!